Hola a todos desde la Franja de Gaza, hemos tenido unos días espectaculares, en especial la celebración de Cristo Rey. Comenzamos con la fiesta de Cristo Rey de los niños, el día de la vigilia, el sábado por la tarde, en donde los niños le pidieron principalmente a Jesús que reine en sus pensamientos, en su corazón y en sus palabras y acciones. Y el día domingo comenzamos con la presentación de un niño en el templo, según una antiquísima tradición, basada ya en el Antiguo Testamento. Las madres cristianas traen a sus hijos, los presentan ante el altar, son bendecidas en la puerta del templo y después hasta el altar los llevan junto al papá del niño. Aprovechamos y quisimos hacer un gran agradecimiento al Padre Mario da Silva, quien durante siete años misionó y sigue misionando aquí en la Franja de Gaza, por todo su servicio, en especial por los últimos años que han sido particularmente difíciles, dadas las situaciones de esta zona. Y varias personas de la parroquia, en nombre de toda la comunidad, le han agradecido y se le han ofrecido distintos presentes. También se ha tenido un recuerdo especial de Santa María Alfonsina Daniel Gattaz, fundadora de las Hermanas del Rosario, cuyas hermanas están aquí en la Franja y dimos la bendición con su reliquia insigne. Y la coronación de toda la celebración fue la procesión acompañada de los Scouts y de los jóvenes y de toda la parroquia y la consagración de la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza, de todos los cristianos y de toda la misma Franja de Gaza al sagrado corazón de Cristo Rey, pidiéndole por todos y cada uno de sus habitantes, pidiendo perdón por las faltas, pidiendo su gracia y sus bienes para el futuro. Y después de eso, un almuerzo festivo y el relanzamiento de la Tercera Orden. Que Dios los bendiga, sigan rezando, seguimos unidos en Cristo y María. Viva Cristo Rey, viva la Virgen Santísima.